hoy es miércoles 7 de octubre del año 2020 qué paisaje te gusta una motherboard con una m 20 para juegos una playa un bosque un desierto no tiene como como las galaxias estrellas y claras tenemos galaxias de las que usted quiera tenemos la vía láctea tenemos la constelación águila la que usted quiera le ponemos galaxias no sé mucho pero eso tal vez me revela jamás bueno el nombre de tu papá mino las tres crías y minor chacón minor y minor pero él escribe menos pero minor por casualidad él y yo no somos conocidos que yo conozco otro minor que hay en costa rica en san jose entonces debe ser otro distinto bueno nombre de tu mamá nuri lópez tú no conoces un minor que también trabaja informática y representa a la epson no no entonces si es distinto ya probé que no es el mismo que expectativas que espera lograr hoy y sólo me preguntas por mis padres no me preguntas por mi esposa ni por mi hijo no es que apenas estamos empezando qué expectativas tengo con quien vives mi esposa nombre de tu esposa sin apellido catering se escribe caterine caterine correcto con caja y cómo llaman tus hijos sólo tengo uno que se llama felipe cuántos años tiene felipe tiene dos años y medio listo expectativas que estás dispuesto a cambiar quiero volverme una persona más afectiva para con con mi familia principalmente con mi mamá y con con mi esposa este no es que tengo una mala relación con mi mamá pero hemos tenido ya y como toda familia problemas a lo largo de los últimos años y y yo siento que inconscientemente he puesto una barrera que a veces me me impide o sea como que ya estoy a veces predispuesto a a bloquear ciertas cosas entonces me impide ser más afectivo listo y con mi esposa simplemente quiero ser más tolerante también y poder ser también un poco más más afectivo también y y tengo otra situación que 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 creo que me ha generado cierta ansiedad de los últimos tal vez dos tres años y es que yo tuve tuve problemas con mi esposa para poder quedar embarazados y y bueno intentamos por más de un año ya buscamos varios doctores y si dice usted que youtube yo no sé si usted va a decir eso son eso son puras tonterías tranquilo eso no tiene nada que ver o me va a decir no eso está interesante pero tuve un sueño donde donde me parecía como un ente como extraterrestre como un ser gris y y en el sueño yo nada más o sea yo escuchaba como que él me hablaba pero no me hablaba porque yo lo escuchaba en mi mente el telepático ajá y me decía Alejandro Alejandro y yo me ponía me sentaba en mi cama y se veía como un una una sabana o como una cortina más bien y él me y yo veía como que el cosa asomaba y de repente lo tenía en el frente y él me dijo yo estoy aquí solo para darte un mensaje yo soy tu padre fue lo que me dijo yo soy tu padre eso fue todo ese sueño es lo que me acuerdo de ese sueño inclusive tengo un amigo que es como tiene ese sexto sentido y me dijo cuando yo le empecé a contar el sueño me dijo no me lo conté ya yo lo estoy viendo todo me dijo vos te sentaste tenía la sabana por la mitad aquí el cuerpo y él te dijo yo soy tu padre y y bueno faltando como unos meses después tal vez unos seis diez meses volví a soñar con la misma con la misma entidad se me apareció pero esa vez si estaba igual yo en la cama pero en mi cama digamos en la actual en donde estoy ahorita y y él se me acercó a darme un mensaje pero yo no sé por qué yo reaccioné tan mal que lo agarré y le comencé a decir no quiero escuchar nada no quiero escuchar nada no quiero saber más de usted y lo empujé y al día siguiente mi esposa me dijo que estábamos embarazados te venía a dar esa noticia y y no sólo eso fíjese usted que esos esos días santitos de que pasara eso yo empecé a escuchar sonidos muy extraños en yo tengo un equipo de sonido en aquí en el cuarto donde tengo el televisor y los parlantes sonaban como como una interferencia como una estática y y ese día también sonó como un boom fuertísimo y mi esposa hasta se paró y todo y yo lo tenía apagado no supe qué pasó verdad pero pero eso fue mi mi experiencia y yo siempre quedé con ese sentimiento de que lo traté mal de culpa lo trataste mal porque él te venía a dar una buena noticia sí y nunca y nunca le pude siempre inconscientemente trato de hacer reflexiones a ver si lo logro contactar pero no lo logré vamos a ver si hoy listo qué más vas a cambiar a retirar no son son esas cosas son bastante puntuales yo sí siento que quiero volverme una persona que pueda demostrar más su cariño y afectivo con la familia una pregunta pero esa sí es mía todavía existe ahí en San José la casa de las revistas que era una distribuida de libros y revistas de la familia Calvo creo que sí pero eso es bien bien hace cuánto reír no pues imagínate eran clientes míos yo les vendía los libros que yo hacía ellos me los compraban pero estamos hablando de hace 40 años sí sí no sé si ellos se expandieron pero sí sé que quedaban en San José Centro sí quedaba ahí diagonal al Palacio Bellas Artes ahí quedaba una de las librerías la otra creo que quedaba por San Francisco de los Ríos sí las oficinas las oficinas quedaban por San Francisco de los Ríos voy a ver que si me averigüen me dio curiosidad me dio curiosidad porque me acordé de la familia Calvo que eran clientes míos y la casa de las revistas interesante entonces usted ya ha tenido contacto con Costa Rica entonces oh sí yo iba a San José Cartago he recorrido dos veces la iglesia de San Ruinas tengo una piedrita me traje una piedrita de la iglesia para acá por aquí la tengo tomada de adentro de la iglesia a mí me hubiera gustado ir a visitar Colombia tal vez en otra ocasión voy por allá me hubiera me hubiera y es que ya usted cambió de parecer no, no porque por la pandemia y toda la situación que estamos ahorita es difícil viajar pero de hecho yo lo tenía pensado pensado no, a usted le faltan 55 años todavía tiene tiempo de venir aquí a Colombia las veces que quiera ya sinceramente sí sí lo tengo contemplado entonces esperemos vernos pronto pues tiene que venir antes de 18 años que es lo que me falta a mí para irme y como usted está tan seguro tal vez le falta más pero no, ¿cuál más? ¿cuál más? ya tengo de 32 tengo el doble de lo tuyo sí yo también iba ahí en el Cartago yo iba a Lina y eso ahí está sí era muy bueno el Lina es muy igual al SENA de nosotros Servicio Nacional de Aprendizaje para preparar a los muchachos que saquen un técnico ahí se defiendan yo fui a decir a una pequeña charla hace mucho tiempo de electrónica pero electrónica básica bueno ¿quién ha muerto que te haya querido? ¿quién ha muerto que te haya querido? vieras que hace poco murió mi abuelo hace como tal vez un par de años y yo teníamos una buena relación no éramos tan cercanos pero yo sabía que él muy en el fondo me me confía mucho tanto así que él dejó toda la herencia y todo 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 a nombre mío para que yo lo dividiera entre los hijos y yo siento que eso fue un acto de que él sabía que yo era capaz de tener la sabiduría y para ser justo con los demás y repartir bien y yo no me pude despierta de él porque yo estaba en ese momento en un viejo él murió como al día sorpresivo sí ¿cómo se llama? Pedro ¿el papá de quién? de mi mamá Nuri materna ¿quién más murió? ¿una tía? ¿un tío? no serían mis abuelos mis abuelos paternos los dos ya fallecieron ¿cómo se llaman? se llama Elliot mi abuelo y Betty mi abuela listo ustedes tienen un mariposabrio muy bonito muy bonito ahí cerca de San José ahí en la montaña que tiene un pequeño zoológico y mucha mariposa monarca en las cataratas sí también las cataratas muy bonitas creo que ese mismo lugar está mariposa hay las cataratas y los animales y todo sí ahí tiene un tigre ¿cómo se llama? cataratas La Paz eso muy bonito sí ahí ahí está muy bonito ahí sí bueno entonces vamos a comenzar cierra los ojos vamos a iniciar con un ejercicio de exploración psicoemocional ondulante muy sencillo es un ejercicio exploratorio de imaginación pensamientos recuerdos y emociones mientras cuento desde uno hasta cinco elige un momento cualquiera de tu vida triste o alegre miedo o enojo niño o grande y al llegar a cinco quiero que me digas eso que elegiste uno dos si era de día o de noche tres ¿con quién estás? cuatro cinco estoy en el hospital recibiendo a mi hijo maravilloso en ese momento acabas de ser co-creador de una rama de descendencia de toda la humanidad una rama eso se está iniciando en ese momento y tú eres el co-creador entonces sientes alegría sientes esa sensación de ser padre y dentro de pocos años futuro abuelo entonces disfruta ese momento gózalo él será tu continuación tu extensión y ahora mientras disfrutas a Felipe ve profundo a otro momento uno profundo dos más profundo tres tres cuatro cinco estoy con mi esposa bailando nuestro primer vals después de casados disfrútalo en ese momento ya son uno los dos ya son el uno el complemento del otro cabezas de una futura familia entonces baila con mucho amor ese vals si ella te pisa si ella se traba tolerala porque estamos apenas aprendiendo a bailar no somos bailarines austríacos ni vieneses de vals entonces perdónala si ella se equivoca en el paso si se traba si te pisa y disfrútese vals con Catherine y ahora que estás allí bailando con Catherine ahora que los dos en ese abrazo del vals se sienten uno complemento del otro ve profundo a otro momento uno dos tres otro momento cuatro cinco tengo muchos pero no se me viene entonces mientras tanto vamos a hablar con el abuelo Pedro porque él no ha muerto lo que murió fue el cuerpo que él tenía pero él no es oreja él no es brazo él no es pierna él es espíritu y te voy a mostrar cómo va a ser la comunicación con él será espiritualmente intuitivamente telepáticamente como fue la comunicación con tu papá y te voy a mostrar cómo te voy a hacer algunas preguntas y me respondes con la mente ¿cómo te llamas? ¿cuántos años tienes? ¿dónde naciste? tienes hijos ¿cuántos? ¿cómo se llama? ahora sí te pregunto y me respondes ¿a tu mente llegaron las respuestas? sí perfecto así es como tu abuelo Pedro te va a responder salúdalo y pregúntale cómo está y lo que llega a tu mente es la respuesta y yo le voy a preguntar algo abuelo tu nieto Alejandro es inteligente o tonto ¿qué dijo? inteligente perfecto abuelo pues díselo Alejandro abuelo tú conoces a tu nieto mucho más que yo y yo ya soy testigo de la confianza que tú le tienes ya me contaron ¿qué consejo le das hoy a tu nieto? ¿qué consejo y tú Alejandro repite lo que dice el abuelo para que quede grabado que cuide la familia cuida tu familia que no cometa los mismos errores que cometió no cometa los mismos errores que yo cometí abuelo tu nieto quiere ser más cariñoso con tu hija con Nuri ¿qué le aconsejas? abuelo m ¿Qué dice el abuelo? No, 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 no me llega Listo Abuelo ¿Sería posible que nos hagas otra vez la comunicación Con el que en otra vida, en otro planeta Fue padre de Alejandro? ¿Qué dice el abuelo? ¿Qué dice el abuelo? Alejandro, contáctalo Háblale con tu mente Para ver si ya está la comunicación Responde en tu mente Pregúntale que si te perdona Porque lo rechazaste cuando te vino a ver la noticia De Felipe Dice que sí Sí, te perdono Bueno, Alejandro, ya se volvió a hacer la comunicación Ahora sí aprovecha y platica con él Yo me quedo en silencio Y todo grábalo ¿Qué mensaje querías entregarme? Dice que... Dice que... Dice que... En una vida pasada Pregúntale que si él todavía vive en ese mismo planeta O que si él fue padre Aquí en la tierra Dice que... Dice que... ¿Pues tu padre allá o aquí? 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 ¿Sí o no? ¿Pues tu padre allá o aquí? 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 ¿Y en las noches desde que eras niño, qué sentías al mirar hacia arriba? ¿Siempre me ha llamado? ¿Sentías nostalgia? ¿De una u otra manera estabas con nostalgia de tu pasado? ¿Algo allá te decía que en algún rincón de ese cosmos que estabas viendo allá arriba, ya todavía has estado? ¿Pues aprovecha y recuerda anécdotas con tu papá? ¿Vuelve a rememorar esos momentos y ese planeta? ¿Y después comparas cuál te gusta más, si ese o la Tierra? ¿Observa qué tecnología tenían ustedes allá? ¿Observa qué tecnología tenían ustedes allá? ¿Observa qué tecnología tenían ustedes allá? Estoy pidiendo que me ayude a recordar, pero no... ¿Qué dice él? ¿Que si puedes o no puedes? ¿Que si conviene o no conviene? ¿Y hay otra cosa que le puedes preguntar? Pregúntale cómo se desplaza él desde allá hasta acá para saludarte las veces que lo ha hecho. ¿Que en cuestión de tiempo terrícola más o menos cuánto tarda para hacer ese viaje? Dice que siempre... ¿Que siempre estuvo aquí? ¿Que siempre estuvo aquí? Pregúntale... Dice que cuando estuvo aquí estuvo en una nave encima de la casa. ¿Que simplemente no es visible a nuestra vista o a nuestra dimensión? Exacto... Dice que mi hijo es para... que está para hacer grandes cosas... que lo cuide... que lo eduque... que él está para ayudarle a los demás. Pregúntale a tu papá que si en este momento se está sintiendo su energía en el cuarto. Dice que sí. Dice que sí. Sí, porque el celular la está captando. Después lo verás en la película. Pregúntale que si Felipe también estuvo allá. Dice que sí. Listo. O sea que ustedes dos vienen a cumplir una misión aquí. ¡Uh! ¡Uh! Tu papá está moviendo mucho la energía en el cuarto. Aprovecha para preguntar a tu papá todo lo que quieras. Ahí lo tienes. Me pregunto que si alguna vez nos volveremos a ver de nuevo. Y me dice que sí. Pero me dice que no en esta vida Listo Viter lo está mostrando con energía La vas a ver en el video Que tenga paciencia Ten paciencia Y eso va para tu relación con Katherine también Ten paciencia Es tu compañera Y fueron escogidos los dos para acompañarse Y formar una familia Aprovecha y aclara Todas las dudas que tengas Gracias por ver el video Gracias por ver el video Son muchas cosas que me llenan la cabeza Pero Igual las respuestas te van a llegar a la cabeza también No te preocupes Pregúntale todo lo que sea Igual te lo responde en la mente Me estoy preguntando que Desde que Desde que él me contactó A mí me ha nacido una Una espinita por 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 Investigar Conocer más De De la historia No la que te enseñan en la escuela Sino la historia Que Que no te enseñan en la escuela Las teorías Y todo ese tipo de cosas Y le he preguntado Si Si eso es algo Que él me ha puesto en el camino Y Me dice que sí Tanto que sí Aquí en la tierra Vivimos En una mat Matrix Es Es Nosotros No sé Siento como que me hablan Pero Yo Estoy hablando Y Y No 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 Gracias. 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 Me pregunté que si yo ya tenía más vidas en la Tierra y me dijo que no. Estás comenzando aquí en este planeta tu misión. Me pregunto que ¿por qué mucha gente sí reencarna y reencarna siempre en la Tierra? Sí, es que porque se sienten culpables. Es que el creador no creó otra religión. Y ahí estoy de acuerdo yo con tu papá. La energía creadora de todo esto no es una energía de una religión. Las religiones son creaciones de los humanos. Y que eso, y que eso no los ata, los ata. Así es. Pues se sienten... Son creencias limitantes. Se sienten... Y creen que... Y limpiar el sospechoso. Realmente. Pregúntale ya es por curiosidad técnica de algunos. ¿Con qué energía mueven ellos sus naves? Mira, es que... Siento que respondió algo muy rápido, pero no le creo lo que me dice. Es que vamos a creer tú y yo Pues a saber o a entender La respuesta que te va a dar Pero sin embargo, grábalo ¿Qué fue lo que dijo? Me dijo que con Que con helio Y con un plasma Con un plasma No, sí, sí lo vas a entender Cuando escuches el video de Enrique Castillo Un ingeniero de Costa Rica Ingeniero electrónico Que ya estuvo adentro en la nave Y la describe con plenitud de detalles Y te vas a dar cuenta Cuando Enrique Castillo describe La parte motriz de la nave ¿Cómo si te va a hablar de un cristal y un plasma? Porque Enrique lo subieron a la nave Me pregunto si yo voy a tener la oportunidad De subirme Me dice que todavía no Todavía no estás preparado para eso Pregúntale que si lo que dicen aquí Los terrícolas de los grises Es cierto O es más imaginación Porque Enrique Castillo Los que se vean Los que se vean Y otros un poquito más oscuros Como el color de la Coca-Cola Pero algunos tripulantes de la nave Eran grises Y Enrique dice que lo trataron muy bien Son grises Son grises Pero como color de De la De un delfín Como Un gris delfín No está muy claro Un gris delfín De Cuando están de pie Pueden ser De mediana altura No me llegan al Por encima del ombligo mío Pero no No me llegan al cuello Me dice Pregúntale por los delfines Que si son animales Muy evolucionados Sí Un gris delfín Bueno ¿Qué mal le quieres preguntar a tu papá de Felipe? Siento una energía encima, siento una energía como que me alza. ¿Qué mal le quieres preguntar a tu papá? ¿Qué más quieres saber de las naves? ¿Qué más quieres preguntar a tu papá de Felipe? ¿Qué más quieres preguntar a tu papá de Felipe? ¿Qué nombre te dio? ¿Qué más quieres preguntar a tu papá de Felipe? ¿Qué más quieres preguntar a tu papá? ¿Qué más quieres preguntar a tu papá de Felipe? Ellos se enferman como nosotros, y si enferman como San, ellos no enferman. ¿Qué más le quieres preguntar a tu papá de Felipe? ¿Qué más le quieres preguntar a tu papá de Felipe? ¿Qué más le quieres preguntar a tu papá de Felipe? ¿Qué más le quieres preguntar a tu papá de Felipe? ¿Qué más le quieres preguntar a tu papá de Felipe? ¿Sí? El hombre ha sido dado a modificar para causar daño. En las guerras han utilizado perros a los que les atan explosivos. Lo hacen llegar hasta las trincheras del enemigo para hacerlo estallar. Han utilizado palomas. Entonces, si las palomas existen, pero el hombre las manipuló para hacerlas explosivas dañinas. Palomas mensajeras. Igual aquí. Modificaron genéticamente el virus para que fuera peor. Me está hablando, me está diciendo que yo tengo una misión muy especial. Que no me la puede decir, pero que yo tengo una misión. Y que por eso no puedo recordar mucho más. Listo. Ahí te dio una pista. Sin quererlo, te dio una pista. Porque ahora vas a luchar con más ganas para descubrirla. Ya te dijo, hay un tesoro, búsquelo hasta que lo encuentre. Cuando a uno le dicen hay un tesoro, ya uno lo busca con más ganas. Me dice que no voy a poder recordar más vidas pasadas. Listo. O ya suficiente te dio. Dale las gracias. Y pregúntale que ya estás preparado para regresar. Dice que sí. Listo. Entonces despídete de él y abre los ojos. Regresas. Me siento como que estoy temblando. No sé. Sentí una energía muy fuerte alrededor. La sintió no. Es que la va a ver. No es que la sintió. La va a mirar en el video. Sentí como que... Inclusive por su momento sentí como que me iba a elevar. No sé. Era algo muy difícil de explicar. No, es que no va a ser difícil cuando veas el video. Bueno, ¿empezar vida nueva hoy? Entonces te hago la pregunta que le haga a todos los que empiezan vida nueva. ¿Usted sabe cuál es? A todos los que empiezan vida nueva les pregunto que si permiten compartirla. ¿La vida nueva? Sí. La experiencia que acabamos de pasar. Que si permites compartirla. Sí. Sí, sí. Bueno. Entonces te voy a explicar cómo ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!